El panorama es incierto para los militares que permanecen resguardados en la subdirección de tránsito policial, a espera de la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia, si procede o no su extradición a España. En su defensa salen excompañeros, con quienes combatieron durante el conflicto armado. Dicen que es un retroceso que se está viviendo en el país. Lo que nosotros esperábamos era que la Policía Nacional Civil se mantuviera pendiente hasta que la Corte Suprema de Justicia expresara su opinión final. Recordaron que en El Salvador hay una ley de amnistía vigente como resultado de los acuerdos de paz, además de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de 2012, que canceló el proceso de extradición. No dejan de ver las acciones de allanamiento de las viviendas y la captura de los cuatro militares como acciones de persecución. Ningún juez de la República puede decretar detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de la Corte. Esta es una reducción de la Corte del año 2011. Critican las justificaciones del gobierno sobre la captura de los militares retirados, por lo que no descartan acudir a instancias internacionales. Es de deducir que el señor presidente de la República y las autoridades de seguridad pública debieron ver que después de todo lo que mandaba era mantener la estabilidad nacional, dado que jurídicamente no tenían el marco claro para poder proceder. También solicitaron al procurador para la defensa de los derechos humanos no inmiscuirse en este caso, porque el proceso judicial ya está superado, instancia en la que se dejó en libertad a los procesados. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. Recordemos que fue la madrugada del 16 de noviembre de 1989 cuando un comando militar irrumpió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinó a seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y su hija. Mientras tanto, se define la situación de los militares señalados en el caso de los sacerdotes jesuitas. Terminen estas persecuciones y estas capturas. Siempre tratan de sacar su cosecha política. Se trata de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esos no son delitos de lesa humanidad. El arresto de cuatro de 17 militares señalados de participar en el asesinato de los padres jesuitas se mantiene en la agenda pública. El cruce de declaraciones es evidente entre las principales fuerzas políticas. Unos hablan de retroceso y otros de justicia. Terminen estas persecuciones y estas capturas. No consideramos, o más bien consideramos, que de continuar las capturas podemos poner en riesgo los acuerdos de paz. La oposición política quiere sacar raja política de un tema muy delicado. Eso no es correcto. Porque el país clama por estabilidad. Y tiene suficientes problemas como para empezar a generar nuevos. Al ruedo se lanza el abogado defensor de 13 militares, señalados por un tribunal español. Negando que el asesinato de los seis jesuitas, junto a sus colaboradoras, se trate de un crimen de lesa humanidad. Tal como lo señala la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Postura que no es del agrado de sectores políticos. Hay crímenes cometidos por agentes del Estado en abuso de su poder y que se trata de crímenes atroces. Él no debería de estar tomando esas posiciones, sino que él debería de estar abonando a que los derechos humanos en El Salvador se cumplan. A mí las opiniones de todos los demás, de verdad te digo, me resbalan y me tienen sin cuidado. Yo estoy dispuesto a debatir el tema de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra con quien sea. Independientemente del enfrentamiento político, lo cierto es que el futuro de los retenidos depende de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Órgano que por cierto también es cohesionado. Dos de los 15 magistrados no podrían conocer en este caso. A espera de la decisión se encuentran sectores políticos. La Corte deberá sesionar en los próximos días para conocer el futuro de los procesados. De esto podría depender la estabilidad política del país. Con imágenes de Iber Ábalos, informó Raúl Hernández.